La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. La realidad es que en estas últimas semanas tuvimos alguna noticia interesante en lo que se refiere al contexto internacional, básicamente con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. El escenario cambia algo a nivel internacional. Básicamente lo que uno podría esperar es algún impacto en términos de tasas de interés, con algún costo adicional hacia adelante en el escenario de mediano plazo. La realidad es que hoy Argentina todavía se ubica en una situación relativamente alcalada en contra de los niveles de deuda, con lo cual entendemos que no vemos un gran problema todavía en este sentido. Uno de los drivers o los motores de crecimiento que estamos viendo para el año 2017 vienen acompañados justamente de los volúmenes de cosecha que entendemos que van a ubicarse por encima de lo que fueron en esta campaña. Básicamente entendemos que la soja quizás esté en niveles similares, pero posiblemente venga también asociado a estos cambios normativos que tuvimos durante esta campaña, venga un incremento fuerte por el lado del trigo y del maíz, con lo cual entendemos que va a ser uno de los motores y que apuntar el crecimiento de la economía del año que viene, que entendemos que va a crecer en torno a 3 puntos aproximadamente. Estamos viendo un escenario relativamente de dólar, relativamente contenido, con una devaluación o depreciación moderada para el año que viene. No vemos grandes riesgos en ese sentido. Pero posiblemente veamos alguna depreciación del orden del 10-15% para el año que viene, lo cual indicaría un tipo de cambio relativamente contenido. Y además le serviría a la Argentina para volver a ser competitivo en el resto del mundo, ¿no? Exactamente, sin duda una suba del tipo de cambio ayudaría. También hay que tener en cuenta que la competitividad viene acompañada no solamente por la evolución del tipo de cambio, sino quizás hay otras cosas que hay que atacar definitivamente, que tienen que ver con costos de logística, con presión impositiva, además, que son todos temas que hacen a la competitividad, dejando o teniendo en cuenta, o suman, digamos, esta discusión del tipo de cambio. Justo en estos días se está cerrando el blanqueo en lo que tiene que ver con efectivo y efectivamente la realidad es que los números son alentadores y están en línea con lo que preveíamos a principio de año, con un blanqueo total de en torno a unos 60.000 millones de dólares aproximadamente, lo cual, digamos, es una buena noticia y además va a reportar buenos ingresos en términos fiscales para el Tesoro en el año 2017. No es lo que se esperaba, pero sirve. Exactamente, sí, sí, es una buena noticia.